Bien, hablemos de un género que en la zona andina colombiana se le conoce con el nombre de guabina, forma guabina, porque hay cantos de guabina. Estamos en compás de tres cuartos, y una forma es como si fuese un vals, ya sabemos que un vals son como si fueran tres negras, un vals es tum cha cha, tum cha cha, esta guabina mire que tiene acá, el primer tiempo miren lo mismo, en el segundo tiempo lo mismo, pero en el tercero aquí es dos contra uno, esa es la única diferencia, eso es todo, entonces en el vals es vals, tum chi chi, tum chi chi, en la guabina este tercer tiempo estas dos corchillas suena, tata, como si fuera, corro, entonces es como si fuera, voy, voy, corro, voy, voy, corro, tum ti, tata, tum ti, 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 ahora la digitación es, B1 quiere decir bajo principal, A quiere decir acorde, B2 bajo secundario y A, acorde, entonces si yo estoy en do mayor, en la guitarra, este es el acorde de do mayor, lo voy ahí, ahí sale, bien, entonces miren aquí, esta nota, esta ahí, la cuarta cuerda, en el tercer espacio, esa nota allí se llama do, ya ustedes lo saben, ese es el bajo principal, o sea este B1, que es acorde aquí como técnica de la mano derecha esto, el dedo índice va a la tercera cuerda, el dedo medio va a la segunda y el anular a la primera, esto, esto es lo que conocemos como acordes, hacia arriba, hacia arriba, bueno, entonces, eso es lo que voy a utilizar son bajos y acordes, nada más, dos, dos técnicas de la mano derecha, voy aquí a mi acorde y lo toco así, este B1 es esto, un, dos, tres, este es el primer tiempo, este A es esto, y este tercero es Tata, entonces, en este caso, la sexta cuerda, tercer espacio, con el dedo tres, ese es el B2, o sea este B2, esta nota allí es Sol, esta nota es Sol, es el bajo secundario, el dedo tres va a alternar, va a ser así, quinta y sexta, quinta y sexta, ¿entendido? o sea lo alternan, pues lo combinan, quiero decir, ¿sí? bien, entonces todo me va a quedar así, un, pero pare, un, dos, tres, un, dos, tres, o sea que un compás es esto, un solo compás es esto, un, dos, tres, un, dos, tres, eso es un compás, cuando haga este, ya ese es repito, porque estamos en tres cuartos, o sea que el uno siempre es el fuerte, le voy a tocar varios compases, un, dos, tres, 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 un, chi, tú, chi, tú, chi, entonces, para facilitar, ese tú es el bajo principal, ese chi es el acorde, y el, tu, chi, tu, chi, tu, chi, tu, chi, solfeen, hagan así, tu, chi, tu, chi, tu, chi, entonces, eso ayuda, lo que usted diga con su, así, solfeen rítmicamente, pues coincide con lo que toca, le voy a sonar, un, dos, y, tu, chi, tu, chi, tu, chi, entonces yo canto, y dice, yo me bailo mi guapina con mi morena, con mi morena, al agullo de las aguas del mandalén, del mandalén, voy a hacerlo en vals, para que vean la diferencia, yo me bailo mi guapina con mi morena, con mi morena, al agullo de las aguas del mandalén, de las aguas del mandalén, son como dos hermanitos casi idénticos, simplemente que tienen una variante aquí, eso es, hoy estamos repasando lo que es la forma o el género del pasillo andino colombiano, estamos en un compás de tres cuartos, entonces, una forma sencilla de tocar un pasillo, es así, tu, tu, ta, ta, como si fuera, corro, ro, voy, corro, ro, voy, entonces usted tiene aquí, bajo uno, o sea, estos dos, por ejemplo, si yo estoy en re, el bajo uno sería, tu, tu, ¿entendido? o sea, re, re, la cuarta cuerda, correcto, este R, R quiere decir rasgueo, y la flechita me está indicando hacia abajo, ya sabemos que el rasgueo es aquí, así, entonces yo toco, tu, tu, cha, cha, ¿entendido? Ese es el primer compás, va a repetirlo, un, dos, tres, tu, tu, cha, cha, oye, ese que acabé de tocar es este compás, o sea, un compás, el segundo compás es lo mismo, pero bajo dos, ya usted sabe cuál es el bajo secundario, entonces, en este caso sería la quinta cuerda, lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer acá, pero con el bajo en la quinta, correcto, no, la quinta cuerda, entonces, el segundo compás sería este, tu, tu, cha, cha, entonces, los dos compases, este y este, en re mayor, re mayor, me quedarían así, los dos compases, un, dos, tres, tu, tu, cha, cha, tu, tu, cha, cha, tu, tu, cha, cha, Entonces, voy a contar solamente dos compases, un, dos, tres, uno, dos, esos son dos compases, ¿sí? Tu, tu, cha, cha, tu, tu, cha, cha, ahora vamos a hacer la pieza Uri, Uri que está aquí, Entonces, miren acá, quisiera ser el aire, que llena al ancho espacio, miren, quisiera ser mi poder, Sí, siete, ah, perdón, 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 y menos, ¿no es? Quisiera ser la sol, sol, la siete Un, dos, tres, un, así mi tristeza Lo mismo Aquí viene una variación Un, dos, tres Exactamente Vamos a subirle No corren, ahí Ahora se vienen para acá Vamos, voy Dicen, un, dos, tres Una consentida Tornada del cielo Un, dos, tres Un, dos, tres Una consentida Tornada del cielo Con un farolito Que puso mi Dios Para que alumbra Las noches mayas Desde el pueblo viejo La mayor La mayor La mayor La mayor La mayor La mayor Sí ¡Señita! La mayor La mayor ¡Señita! 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 ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¿Sí? Este Sol 7 que está acá, mírenlo acá, es sin cejilla, mírenlo acá. Ese lo conocemos, ¿no? Bien, pero como vamos a hacer un encadenamiento de Sol 7, luego Sol 7 sostenido 5, entonces vamos a utilizar aquí la cejilla, mírenlo acá. ¿Dónde? Tercer espacio, cejilla. Entonces hacemos como si fuera el dibujo de Mi 7, este es el Sol 7, mírenlo acá. Con cejilla, ¿se ve ahí? Bien. Ahora, el Sol 7 sostenido 5, perdón, así, mírenlo, sostenido 5 es quinta aumentada. Entonces mírenlo acá, mírenlo acá. Entonces, quito el dedo, este 3 que está en la quinta cuerda, no toquen, por favor. Y lo desplazo a la segunda cuerda, cuarto espacio, y me queda así. Voy a hacer los dos. Sol 7 y Sol 7 sostenido 5. Bueno, para resolver al Do Delta, hay dos opciones. Una es con cejilla, simplemente que hago este desplazamiento así. Este Do Delta viene del La Delta. Este dibujo, simplemente que lo hago acá. Aquí toco desde la quinta cuerda, porque esta nota allí es Do. Entonces lo voy a hacer completo así. Si alguien quiera hacerlo sin cejilla, entonces sería así. Si alguien quiera hacerlo sin cejilla, entonces sería así. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!